Buenos días desde Radio Soledad y aquí desde Aldea Madre un saludo para todas y todos. Hoy hablaremos del arte de meditar y sus beneficios. Gracias por ver el video. Cuando vamos rápidos, estresados, eso es antinatura. El estado natural del ser es un estado meditativo, que no es otra cosa que la desaceleración. En hercios. Os voy a hablar un poco de los hercios. Es los, digamos, como vibraciones que tiene el cuerpo. Si nosotros bajamos mucho de hercios y llegamos a lo que se le conoce como el sueño lúcido o trance, en el que estamos vivenciando, pues, la famosa verdad que no vemos cuando vamos rápidos. Si subimos un poco es el estado meditativo donde puedes saborearlo todo y encontrarte a ti y a tu sabiduría, a tu maestro interno. Si subimos más de hercios nos encontramos con algo rápido que se llama estrés. Si subimos más de hercios, nos vamos a encontrar con el pánico. Y si subimos más de hercios nos encontramos con la muerte. Parte de la vida. Pero de una manera atroz. Es importante el estado meditativo muchísimo, porque vuelvo a repetir que es un estado natural del ser. El estar en estado meditativo significa encontrarte, gestionar tus emociones de manera sencilla. Si hay algo que te molesta, si hay algo que es incómodo para ti, te va a ser mucho más sencillo gestionar tus emociones y resolverlas. De manera que esa incomodidad, esa negatividad, que no es otra cosa que te está enseñando ¿A qué tienes que solucionar para ir creciendo como ser, como persona, como entidad? Porque todos somos espíritus encarnados en un cuerpo. El cuerpo es su vestimenta. La cabeza, el asiento del espíritu. Ahí, si nosotros vamos rápidos, no podemos contactar con él ni con su sabiduría, que es nuestro maestro. El que ha decidido venir a vivir la experiencia a través de ti. A crecer, a hacer su camino de vida. Y después de un largo viaje por aquí, por la tierra, volver a ir a la fuente y seguirá creciendo. Y elegirá con el Padre que quiere volver a aprender, que quiere experimentar. Para que cada vez sea más evolucionado ese espíritu. Por eso siempre estamos en estado evolutivo, nunca involutivo. El estado meditativo favorece todos los órganos, vísceras de nuestro cuerpo y cinco cuerpos básicos, como es el físico, el mental, el emocional, el espiritual y el astral. De manera que cuando estamos en estado natura de la meditación, vamos a beneficiarnos, pues a lo grande. Porque nuestros órganos van a comenzar a funcionar perfectamente. Creando células felices. Células que no van a estar negativizadas por nuestros pensamientos. Células que van a crear una felicidad grande en ti. La alegría es un estado natural del ser también. Todo lo que se salga del estado de alegría es antinatura. Nuestras emociones están para transmutarlas a niveles superiores de conciencia. A nivel positivo. Cuando hablamos de transmutar a niveles superiores de conciencia, la conciencia superior no entiende, no está en ellos. La tristeza, el dolor, la ira, la rabia, el odio. Eso no es un estado de nivel superior de conciencia. Es de la tercera dimensión de la tierra sentir esas negatividades. Por lo tanto, nuestro trabajo aquí va a ser transmutar a niveles superiores de conciencia esas ambigüedades y esa dualidad de negatividad y positividad para ser seres felices, seres alegres y estar en un estado natural. Hoy un pequeño regalo como es el pranayama la respiración para entrar en el estado meditativo. Siéntate o ponte cómodo sin que nada ni nadie te moleste. Si has meditado antes sabrás que tu columna debe estar con la coronilla hacia el cielo para que te sea más fácil conectar. Pero si quieres estar tumbado y relajado en tus comienzos no hay ningún problema tampoco. Solo tienes que empezar inhalando por la nariz y vamos a hacer una respiración profunda al abdomen al bajo vientre. La respiración que se le llama respiración bebé porque los bebés tienen esa barriguita tan linda hinchaditas porque saben respirar. Y entonces vamos a inhalar por la nariz vamos a llegar la respiración a bajo vientre vamos a sentir como lo hinchamos y vamos a parar ahí cuatro segundos para empezar vamos a ir dando como un vórtice ahí en la energía desvadistana que es el chakra de la creatividad pero también es un chakra emotivo de las emociones de manera que lo que vamos a hacer es limpiar para exhala exhala por la boca cuando nosotros estamos exhalando por la boca estamos limpiando nuestro ser de manera que las primeras respiraciones inhalas inhalas prana inhalas vida inhalas oxígeno todo el cuerpo tiene oxígeno y agua y el agua contiene oxígeno el agua es vida el agua es emoción el oxígeno es vida es energía entonces inhalas el prana inhalas vida inhalas purificación inhalas amor en tu espacio llévalo abajo vientre y sé consciente de que tus emociones se están limpiando ahí y vas a notar como un pequeño remolino cuando inhalas y estés tranquilo tranquila y luego después de estos cuatro segundos que irás aumentando con el tiempo exhalas por la boca y entonces exhalas esas incomodidades emocionales que te han hecho sentir de manera distinta a lo que realmente eres como ser puro práctica este sencillo ejercicio que te llevará al estado meditativo muy fácilmente y ya nos comentáis que ha sucedido en vuestras vidas que ha sucedido en esos momentos de estar con vosotros con una sencilla respiración cuando termines simplemente toma contacto con tu ser de nuevo con tu cuerpo y en el aquí y en el ahora vamos saliendo a encontrarnos de nuevo con la vida de una manera diferente desacelerándonos y siendo consciente e inhalando por las calles por el campo por la ciudad ese oxígeno ese prana y esa alegría de vivir feliz día para todos no olvidarse de comentar vuestras direcciones que queréis aprender sobre la meditación qué charla os gustaría escuchar y aquí estamos para ayudarnos y para ayudaros un abrazo para todos feliz día